La transición hacia un nuevo modelo energético que integre las energías renovables y la electrificación de la demanda con el vehículo eléctrico como gran exponente plantean importantes retos al sistema eléctrico. Por eso la digitalización hacia las Smart RID es fundamental para incorporar nuevas funcionalidades que mejoren la eficiencia energética de los sistemas eléctricos, tanto en las subestaciones como en los centros de transformación. Lo que nos permite dar respuesta a la demanda eléctrica de los hogares, las empresas y las industrias de una manera más fiable y segura. Por eso en ID y Tecnalia iniciamos una colaboración que tiene como objetivo la definición de nuevos requisitos para la validación funcional y de ciberseguridad de los equipos de la red eléctrica con el fin de garantizar la eficacia del suministro y a su vez cumplir con las verificaciones más exigentes. A través del Global Smart RID Innovation Hub, centro de innovación de ID, está colaborando con Tecnalia en el desarrollo de nuevas herramientas automatizadas que faciliten a nuestros proveedores la introducción de soluciones avanzadas para las smartphones. De esta manera conseguimos validar los equipos de la red eléctrica de una forma ágil, asegurando la rapidez y repetitividad de los procesos de verificación, la calidad de los equipos que forman parte de la red eléctrica del futuro de ID. Además, gracias a la utilización de herramientas y equipos de nueva generación, conseguimos ahorrar tiempo, costes y solucionar de forma remota las potenciales incidencias que puedan ocurrir. Una solución tecnológica que busca una mayor eficiencia energética y que aporta múltiples beneficios para las empresas y para toda la sociedad.